Viene Torres, bien por Facundo, entregando por izquierda para Canovio, que la trepa por acá el sector, cortito atrás para Ceperín y Pizor Esférico, lo vería marcar a los hombres, se les prende bien de la pelota, juega para Valentín Rodríguez, al medio para Trindade, Trindade más atrás para que la tenga un ratito Carlos Rodríguez, viene Paco, Paco por derecha, buen pase para Giovanni, va hasta el fondo, quiere engancharla, tiene el 20, juega atrás Facundo Torres para perfilarse, entregó al Mota, por izquierda lindo centro, atención Ceperín al medio y está el Canario, GOOOOOOOL! Peñarol, 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 Peñarol en Canario, Álvarez Martínez, GOOOOOOOL de Peñarol, el Canario, Agustín Álvarez Martínez, notable en Mota, notable en el gano, la puso, larga el segundo paro, la bajó de cabeza notablemente Ceperín, y con el pie derecho la caricia para dejar sin asunto al arquero Duarte, el Canario, entre las piernas del portero pasa la pelota el Canario, el Canario, el Canagol de Peñarol, a las 8 minutos, 1 para Peñarol, 0 para Porte y Cristal de Lima, Agustín Álvarez Martínez, el autor de goles! ¡GOLAZO! ¡GOLAZO! ¡GOLOLO! Y termina siendo una gran maniobra en ataque de Peñarol, porque arrancó por la derecha con Giovanni González, que no levantó el centro de primera, porque no había mucha posibilidad, entonces se frenó, y tocó para Torres, y Torres giró, y lo vio a Gargano, y Gargano que ya sabía que estaba por el segundo palo, Cepelini, le pone la pelota en la cabeza, y el toque hacia el medio para que defina el goleador, un golazo, Madeira Riera, gana Peñarol 1 a 0. FUTBOL POR CARVE La infracción fue de Nilsson Loyola, tiro libre que va a tomar, Jesús, Trindade, a favor de Peñarol, a buscar la pelota al área, ya sube el canario Álvarez Martínez, cortito por la derecha, la quiere llevar y González, se muestra también por el medio, el mosto a Gargano, recuesta el esferico al área, viene para Álvarez Martínez, la quiere bajar, pero está dividida, atención, segundo palo, disparo, GOL! Peñarol, 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 Facundo Torres, el envío al área, señora de Trindade, la quería el canario Álvarez Martínez, falló en el fondo, Mar Merlo, Peñarol, pifió la pelota, estaba el pibe de oro, estaba el Facu, estaba Torres, remató, no pudo el arquero Duarte, Peñarol por el segundo, pisa fuerte en Lima, Peñarol 2, Cristal 0, Facundo Torres, el pibe de oro, el autoregón, GOLAZO DE COLOLO Para que las dudas en el fondo sean simplemente eso y que queden en las posibilidades que no aprovechó Sporting Cristal, las de Peñarol las aprovechó, las dos que tuvo terminaron en gol y aquello que parecía ser una duda que podía acercar al Cristal al empate, bueno Torres con ese zurdazo realmente fantástico, lo echa por tierra, Peñarol saca dos de ventaja, Peñarol se empieza a asegurar el partido Fútbol por Carver Fútbol por Carverol, llegará Jóvenes para meter al centro, va a buscar el golpe de cabeza Chávez por el segundo, palo el envidio, primer palo, marca Olivera, sacando la pelota, primero Ventancor, rebota la pierda ahora el Barajuana, la va a tomar otra vez Madrid, viene Goja Madrid, por izquierda abriendo la pelota, va Cristal centro al área, caja el manchor de cabeza, la dejó corta, despejó al medio, remate, GOL! GOL! de Cristal, Merlo, señores, el número 5, Omar Merlo, agarró y casó, y un rebote que dejó de cabeza, despejó al medio, caja el manchor, ya aparece el descuento para Porto y Cristal, señoras, señores, despejó al medio, caja el manchor, quedó la pelota para Merlo en los 44 minutos, descuenta Cristal, dos para Peñarol, uno para Porto y Cristal en Lima! Golazo de Cololo Bueno, otra vez, ya es repetitivo, los errores defensivos, el despeje de Cajelmacher es de un nene de baby fútbol, un cabezazo que no saca la pelota del área, después, Carlos Rodríguez se corre hacia el medio, le deja todo el palo al hombre del Cristal a Merlo para que defina, otra vez, los errores defensivos son el lastre que tiene este Peñarol, que debió golear y apenas va a ganar por un gol Fútbol por Carve Descontó, señores, descontó Va a terminar, va a ganar Peñarol por 2 a 1, arriba la pelota para Ben Dacor, marca y manda afuera, ahora Lora, hay lateral que va a tomar Peñarol por izquierda, tiene que ser Valentín Rodríguez Se va a terminar la noche de fútbol, en el Estadio Nacional de Lima de Perú, hay lateral que va a tomar Valentín Rodríguez y el árbitro le viene a decir a la rira que se calle la boca Lateral por izquierda para Valentín, va Peñarol que quiere más, lateral arriba para Ben Dacor, sacando la pelota a Lora, le dejaron a más, dejaron a más Perota larga de Cristiano de la mitad de la cancha, quiere Hover, marca, Lovari González, arriba para Canovio que peina, resta, saca para el fondo Se pega largo, Cristiano para González, sacó Cagelmacher, varón para Peñarol, Álvarez Guala que se frena, coloca por izquierda, va Peñarol que quiere más Ahí viene Cristiano, ahí viene peligro, Cristiano viene en el área, tocó para Canovio, Canovio para enganchar, busca el disparo Gargano al arco ¡Gol! Peñarol, 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 Gargano ¡Gol! ¡Gol de Peñarol, gol de Peñarol! El bota Gargano, una pelota que luchó Álvarez Guales en la mitad de la cancha La cruzó por izquierda, tocó atrás Cristiano Rivera Vino para Canovio, que maniobre y no podía tirar Solo el bota, el viejito sí Gargano sí, experiencia y goles Gargano el tercero Tres para Peñarol, uno para Cristiano ¡Golazo de Cololo! Es más acorde a la diferencia que hay entre un equipo y otro El resultado era muy bueno ganar, pero por un gol ante un muy mal equipo como el Cristiano Parecía poco, Gargano me parece que pone las cosas en su lugar Fútbol por Carve 51 minutos, se va a terminar señores Tres a uno, gana Peñarol Había adicionado uno más El árbitro Sampaio y el gol llega en el minuto 49 con 40 Ataca Cristal, se va a terminar todavía no De cabeza Valentín Rodríguez, coloca la pelota en la mitad de la cancha Deja, seguir jugando el árbitro, increíble Parón por derecha, ataca Cristal Llevando la pelota por el sector derecho Lora Se frena Lora, frente a la marca de Valentín Desborda, sigue Lora, escapó, pero marca el barajual Se quedó con la pelota El árbitro pinta al final Sí señor, ganó Peñarol, ganó Peñarol, ganó Peñarol, ganó Peñarol, ganó Peñarol, ganó Peñarol Señora, señores, pito Wilton Sampaio Ha ganado Peñarol 3 a 1 Allá en Lima, en Perú De visita, casi que sellando la clasificación a semifinales De Copa Sudamericana Ha ganado Peñarol 3 a 1 El Canario, Facundo Torres Y Gargano los goles 3 para Peñarol, 1 para Cristal Señores, señores, se terminó el partido ¡No!